Oye, pa, necesito que me des dinero. Es que voy a ir al cine con mis amigas. ¿De verdad, Georgina? ¿No te cansas de pedir dinero todos los días por cualquier cosa? Es que de verdad lo necesito, mamá. ¿Lo necesitas o solamente estás haciendo gastar el dinero a mis papás? Eres demasiado frívola. Solamente te la quieres pasar de fiesta en fiesta, en los centros comerciales, en el cine, con tus amigas y comiendo fuera de casa. ¡Cállate! Tú no te metas, no es tu asunto, ¿ok? No, claro que es mi asunto. Soy tu hermano mayor y debo de vigilarte. Además, por darte dinero a ti, a mí me limita. Pues tú ya deberías de ponerte a trabajar, ¿no? Ya estás bastante grandecito como para que mis papás te den dinero. Pues tú estás muy consentida, por eso eres caprichosa. ¿Consentida yo? Si fuera consentida, ya me hubieran dado el dinero sin siquiera decirme nada. Alfredo, ya, ¿no? Por favor, cálmalos. Gina, Octavio, ya basta. De verdad, no me gusta que se peleen en el comedor a la hora de la comida. Georgina, de verdad, tú sabes que tu papá y yo nos partimos el lomo mañana, tarde y noche. Trabajando para traer lo que podemos. De verdad, si no les damos más dinero es que no hay. Estoy harta de ser pobre, de no tener dinero para nada, ni siquiera para ir a fiestas. Tú no tienes edad para ir a fiestas. Apenas vas a cumplir 16 años. Y todavía te faltan unos meses, hija. Papá, existen las tardeadas, ¿ok? Y sí, trabajan mucho, pero siempre estamos sufriendo por el maldito dinero. Siempre hay carencias, no hay nada. Por lo menos dámelo a 100 pesos, ¿no, pa? Digo, 100 pesos no te hacen ni más pobre ni más rico y harías muy feliz a tu hija. Pa, no le vayas a nada que no se lo... ¡Cállate! Está bien, hija. Toma tus 100 pesos y ve a divertirte con tus amigas antes. Gracias, pa. Que no se diga que eres un mal padre. Pero, bueno, se me hace tarde. Bye. Ah, pa, y que tengas un muy buen día en el trabajo. Trabaja mucho y trae dinero a la casa para, por favor, dejar de ser pobres. Porque yo, como Teresa, soy hermosa, bonita y bella. Y merezco todos los lujos del mundo, la verdad. Porque entre ser y no ser, pues yo soy. Ay, hola, Pati. Hola. Justo le estaba diciendo a tu mamá con quién vamos a ir, qué película vamos a ver. Pati. ¿Qué? Vámonos. Vámonos corriendo, que ya es tarde. Oye, mil gracias por echarme la mano para salirme de mi casa y engañar al policía de mi hermano. Y que no se dé cuenta de que me quedé de ver con Alfonso para ir al cine. Y bueno, después con Brian para ir a cenar unos tacos. Oye, a mí me debes los tacos con refresco por ser tu tapadera, tu alcahueta, oye. Tu amiga con la que siempre sales, pero no sales por andar con cuanto galán se te pone enfrente. Ay, Pati, la vida solo se vive una vez. Y sí, ando con cuanto chavo se me pone enfrente, pero nada más con los guapos y puros besitos. Relaciones solo voy a tener hasta que me case. Está bien, está bien. Pues sí, tú también. ¿Ya se metió tu hermano? Sí, ya se metió. Ven. Pero por si las dudas, como siempre... Ya sé, al dar la vuelta, cada chango para su mecanche. Exacto. Oye, y nos vemos aquí a las nueve para llegar juntas y que tu hermano y tu mamá no se den cuenta de lo que realmente haces. Exacto. Oye, gracias por ser tan buena amiga. Oye, déjame de verme. ¿Qué me ves? Estás muy bonita. Estás muy, muy guapa. Oye, no te confundas. A mí no me gustan las mujeres. Ay, no, a mí tampoco. No, a mí me encantan los hombres. Su cuerpo. La verdad, a mí me encanta abrazarlos y cuando los abrazo, meter las manos en las bolsas del pantalón. Ya sé, igual a mí me encanta agarrarles. Ya sabes. Tú eres de las mías. Tú de las mías. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿No te gustaría ganar dinero? Pues claro que me gustaría ganar dinero, pero ¿haciendo qué o cómo? Tomándote unas fotos. ¿Tomándome fotos? Así de sencillo. Ajá. No te creo nada. Pero bueno, ya me tengo que ir. Me caíste muy bien. Voy en el primero C. Yo en el primero A. También me caíste muy bien. ¿Viste sus zapatos? Estaban horribles. Espantosos. No sabe combinar. Estoy de acuerdo. Además, ¿viste el color? Estaba horrible. Hola, Gina. Hola, Isma. Bueno, nos dejo. Oye, mañana voy a hacer una fiesta en el patio de mi casa por mi cumpleaños. Estoy invitando a varios de la prepa y me gustaría que fueras tú. Isma, por supuesto que voy a ir a tu fiesta. No me la perdería por nada del mundo. Mucho menos si es por tu cumpleaños. Que por cierto, muchas felicidades, ¿eh? Y espero que cumplas mil años más porque esa hermosura no se puede acabar pronto. Esta blusa no. Hoy no, esta menos. Esta ya me la vieron. No tengo nada de ropa que ponerme. Nada me gusta. Y la ropa que me gusta ya se ve vieja y descocida. Con esta ropa no puedo ir a la fiesta de Ismael. ¡Qué coraje! ¿Yo te puedo ayudar a estudiar? No, sí, porque yo no sé nada. Ya lo digo. Ay, no, ya. Hola. Hola, amiga. ¿Qué haces aquí en mi salón? Vengo a hablar contigo sobre las fotos. Sí, las fotos de las redes sociales. Ven, te vamos afuera porque como que el salón ya me aburreo. Vamos. ¿Qué tal? Fer, ¿qué pasó con las fotos? Sí me voy a tomar fotos a cambio de dinero. Son fotos muy íntimas. ¿Qué tan íntimas? Desnudos. Tu pack. ¿Mi pack? Ni loca. No se te va a ver la cara. Solamente tu cuerpo. Nunca, nunca se te va a ver la cara. ¿Me lo juras? Te lo juro. Por fotos son mil pesos. ¿Cuánto que te tomen cinco? Ya te echaste cinco mil pesos a la bolsa sin esfuerzo y sin trabajo. ¿Cinco mil pesos solo por cinco fotos? ¿Cuánto que te tomen más? Multiplícale. La ganancia aumenta. ¿Segura no se me va a ver la cara? ¿Segura? Yo ya me las tomé y me pagan muy bien. Hoy en día lo sigo haciendo. ¿De dónde crees que sale todo esto? Te pagan muy bien. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx cuándo me dairyes. Cú 계vor No 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 Gracias por ver el video.